Gobierno Bolivariano del Municipio Santos o Michelena Estas son Buenas Noticias Dándole continuidad a las políticas profundamente humanista que se impulsa desde las tejerías El Alcalde Revolucionario Alcides Martínez donó nuevamente un importante lote de insumos médicos al Ambulatorio Andrés Eloy Rodríguez de la Puerta de Aragua así como a toda la red ambulatoria de la jurisdicción y a todos los consultorios populares La entrega fue recibida por el doctor Antonio Bonarrigo, coordinador de la red ambulatoria y presidida por Julio Useche, comisionado municipal de salud quien acudió en representación del primer mandatario municipal acompañado por las concejales Yaret Malavé, María Elena Espinosa y Aura Coronado así como por las promotoras de la Dirección de Protección Social e integrantes de la Mesa Técnica de Salud Este donativo ninguna red de salud ha recibido de algún mandatario local municipal El alcalde ha hecho este esfuerzo por el pueblo de las trajerías que él sabe que bien necesitado está cargando, siendo peloteado de aquí para allá y de arriba para bajado pidiéndole insumo a los centros de salud porque estamos atravesando verdaderamente lo que significa un desabastecimiento de salud en todo el país, no en Aragua particularmente Bueno, aquí tienen hoy un donativo en función de lo que el alcalde Alcides Martínez ha hecho un esfuerzo para hacerle llegar una mejor salud a su pueblo tejerieño y ha dicho que en los próximos días también estamos haciendo conexiones además de las que ya ha hecho para los operativos de esterilización quirúrgica y operaciones de hernia a través de nuestras personas para ayudar a aquellas personas que necesitan la esterilización quirúrgica y las operaciones por hernia y otras cirugías menores ambulatorios para el año que viene el alcalde Alcides Martínez está empeñado en que se reinicie y culmine el hospital para las tejerías él ha dicho innumerables veces en distintos programas radiales y en todos los programas de televisión que él ha participado en su entrevista ha nombrado el hospital como una necesidad para este municipio y ha hecho el llamado al presidente Maduro y al gobernador Tarek El Aysami para que definitivamente se reinicie la construcción y se culmine a la brevedad posible bueno, yo pido un aplauso para el ambulatorio inyectadoras de 20cc, adhesivo blanco, adhesivo marrón, guantes, mascarillas y sábanas fueron parte de los materiales donados por el líder de la revolución con solución quien además realizó una entrega idéntica en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el Hospital José María Benítez, entendiendo que ambos centros de salud con sede en el municipio vecino José Félix Rivas, también recibe a pacientes de Santos Michelena bueno, dando nuevamente las gracias a nuestro alcalde por siempre tenernos en su lucha y siempre preocupados por el alcalde humanista de este pueblo y preocupados por las necesidades de él y realmente reitero nuevamente la gratitud especial, inclusive de mi personal hacia él por esta donación tan importante que está haciendo el día de hoy y que en varias reuniones anteriores las he hecho y que persiste así para siempre y les digo algo, de aquí salimos para el CDI porque no solo le entregamos a la red municipal de Corpo Salud que tiene 7 ambulatorios en el municipio sino vamos a llevarle al CDI que tiene 14 consultorios médicos populares en el municipio y también le vamos a hacer un donatismo similar al que le estamos dando a Corpo Salud El alcalde Alcides Martínez hoy ha enviado este valioso donativo para la red municipal de la misión Barrio Adentro Santos Michelena ha entendido que en la situación que estamos atravesando de desabastecimiento en todo el país pues darle una mano amiga a la gente de las tejerías, al pueblo de las tejerías con este pequeño donativo que lo llamamos pequeño digamos en el sentido de la humildad pero que estamos entregando hoy 2.100 unidades inyectadoras de 20 CC 1.000 unidades inyectadoras de 12 CC estamos entregando la cantidad de 2.000 unidades de adhesivo de óxido de zinc del blanco estamos entregando 100 unidades de adhesivo para heridas del marrón estamos entregando también guantes 100 pares de guantes mascarillas 300 unidades de mascarillas sábanas 300 unidades y 300 unidades de sábanas de cartas son insumos para las personas que consultan no solo en el CDI sino también en los consultorios médicos populares que son 14 en total en el municipio el alcalde entendiendo esta situación pues ha hecho un esfuerzo así como lo hizo con la rehabilitación del ambulatorio Andrés Eloy Rodríguez y el de Tiales y actualmente estamos haciendo un esfuerzo por rehabilitar el de la esperanza hoy le entregamos a la doctora Yanely Borrero y a la doctora Erika Gutiérrez que son tanto las coordinadoras por la parte venezolana y cubana de la misión barrio dentro aquí en Santo Michelena este donativo de parte del alcalde Alcide Martínez y su gobierno de la revolución con solución Yanely, Yanely bueno, por aquí la doctora Yanely Borrero jefa de la CIS Santo Michelena por la parte de la misión cubana decir que estamos muy agradecidos por la colaboración que ha realizado el alcalde y su ejecutivo que en estos momentos nos llega como de maravilla ya que teníamos escasez de algunos insumos y que está de más decirle que el alcalde Cide Martínez es el alcalde de las buenas noticias gracias y agradecida por la alcaldía de CIS Martínez por el donativo que ha hecho ya que está pautado lo que es dentro del plano de la patria 2013-2019 lo que es el gran abastecimiento soberano en salud como estamos viendo en los medicamentos O los utensilios de salud que estamos necesitando hoy en día Agradecido con él eternamente Y bueno, esto es Revolución con solución Esta fue una presentación de la Dirección de Comunicación e Información Del Gobierno Bolivariano del Municipio Santos o Michelena